El secretario general del Ayuntamiento Benito Juárez, Jorge Aguilar Osorio, aseguró que va a mejorar la inversión a obras con la recaudación, producto de la actualización del catastro. Hay una propuesta por parte de la Tesorería Municipal en donde nos pide, no un aumento, nos pide una actualización del valor de las tablas catastrales de los predios de Benito Juárez. No se ha hecho desde el 2015 y obviamente, en base a la inflación, ellos están proponiendo una actualización de este tipo de valor catastral que se hace. Está en el análisis de los regidores esta situación. En entrevista manifestó que se está analizando en la parte del cabildo la iniciativa de actualizar las tablas catastrales, toda vez que algunas zonas están desproporcionadas, es decir, zonas residenciales tienen cobros de predial como si fueran zonas populares. Se basan en 60 pesos del metro cuadrado, cuando debería de ser de por lo menos 2.500. Se espera que una vez que se actualice el catastro en varias zonas se den las condiciones de nivelar el valor de las propiedades, donde se van a ver beneficiados los ciudadanos porque va a aumentar la plusvalía de los predios, pero también pagarán lo justo por el impuesto predial. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.